Todo funciona, todo se engrana y tracciona, es increíble. Es muy loco, es cuando empezás a verlo, viste cómo funciona cada engranaje y lo ves con el todo y decís, bueno, dame más productos, dame más. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista con un caso de éxito de un equipazo que me acompaña hoy. Es el equipo de MyTennisGear que los voy a presentar. Son un caso de éxito de nuestro programa Acelerador de e-commerce. Los chicos, voy a decir, te voy a dar tres datos de introducción y después voy a dejar que ellos cuenten la historia, los voy a presentar. Pero para quien esté escuchando esto, escuche muy bien. Llegaron con una tienda online en cero. La tienda online vendía prácticamente nada. Ellos vendían por Mercado Libre y la tienda online estaba ahí de decoración. Y en el local con Instagram, entre todo, vendían un promedio de 13 mil dólares por mes. Hoy están en más de 40 mil dólares por mes de ventas entre la tienda online, el local e Instagram, o sea, fuera de Mercado Libre. En el proceso de trabajo lanzaron la tienda, una tienda nube, desde cero, con un rebranding que quedó explotado. Recomiendo ir a ver la tienda porque quedó hermosa. Y comenzaron, para mí, el proceso de posicionarse como marca referente en su rubro. Hoy nos acompañan Anto y Conrad de MyTenisHere. Para quien no me conoce, mi nombre es Rodrigo Ferreri. Soy el cofundador de Everest y Ecodiem, un grupo de empresas a través del cual ayudamos a dueños de tiendas online a escalar sus ventas, como lo hicieron los chicos. Así que, Anto, Conrad, gracias, felicitaciones y bienvenidos. Bueno, sí, primero que nada, no sabés lo que yo manifesté estar sentada acá. Justo de lo que estábamos acordando antes de empezar esta reunión, un recuerdo así de que vinimos del local súper cansado. Yo puse el caso de éxito de Blanquería Home y le decía a Conrado, vamos a estar ahí, acordate que vamos a estar ahí. Y dice, bueno, calma, no, vamos a estar ahí. Y acá estamos, así que gracias, Rodri, por darnos el lugar y por la mano que nos estuvieron dando estos meses. Así que, bueno, Conrad, si querés contar un poquito, Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, sí, no, la verdad que fueron cinco meses de trabajo, de cosas que nunca habíamos experimentado ni trabajado en diferentes herramientas, de páginas web, de Meta, de Google, cosa que para nosotros era todo desconocido, y bueno, ahora es uno de los principales canales de venta que tenemos. Tremendo, tremendo. Sí, empezamos, empezó él en realidad en pandemia, ahí nomás, ¿no? Terminando. Sí, en el 2021. Cuenten ahí a la gente qué hacen y dale, si quieren repasemos un poquito la historia para poner en contexto. Vamos con la cronología completa que siempre me gustan los datos. Hay datos de color siempre escondidos. Bueno, corría el año 2020 y yo trabajaba en un almacén acá en el Bajo de Belgrano, de unos parientes míos, unos primos. Trabajaba en un almacén y con los ahorros que hacía mes a mes, iba comprando raquetas usadas con la idea de revenderlas. Entonces empecé, compré dos raquetas, las revendí y así durante un año y en abril del 2021 decido dejar el almacén para meterme de lleno con la venta de raquetas usadas. Perfecto. Ahí con la ayuda de mi cuñado que me iba mentoreando. Solo raquetas de tenis ahí. Hasta ese momento solo raquetas de tenis, usadas. Sí. Y, bueno, con la ayuda de mi cuñado que me iba mentoreando, che, ¿por qué no agregás un overgrip, un acuerdo, un accesorio? Y así fui añadiendo cada vez más y más productos. Muy difícil porque importaciones cerradas, entonces de pronto no había mercadería, los clientes no me querían vender, los proveedores no me tomaban como cliente. Entonces rebuscándomelas por todos lados para poder conseguir mercadería. Y, bueno, así durante un año que... Llegamos a mudarnos a un local en la calle. Armamos un showroom en el 2021. Pregunta, Conrad, porque creo que lo habíamos charlado... ¿Cómo arranca la idea de vender raquetas usadas? Es la primera. Yo jugaba al tenis de chico y me vine a estudiar a Buenos Aires, yo soy de un pueblito del interior, me vine a estudiar a Buenos Aires y un día me mandó a encordar la raqueta y me dicen, esta raqueta está fisurada, no te la puedo encordar. Y yo no tenía un mango y tenía que salir a comprar una raqueta. Entonces empecé a buscar en el mercado raquetas usadas para comprar, para jugar. Y, bueno, busqué dos oportunidades, una la fui a buscar acá a Martínez, me acuerdo que tenía un colectivo y la había pagado muy barata. Y dije, yo esta raqueta la tengo que vender. Claro. Porque eras muy barata. Lo que es la cabeza emprendedora, porque... Esa cabeza comerciante, viste, te queman la oportunidad, decís, no puedo, la tengo que vender. Y dije, no, la vendo y con la plata voy, me compro otra raqueta y me queda la plata. Claro. Y bueno, hice eso y lo hice cientos de veces después. ¿Te acuerdas? Yo compré la raqueta, la vendí, con la plata fui y compré dos raquetas. Sí. ¿Esa primera raqueta? Sí, la primera raqueta que compré fue una Head Extreme de Aero 100, una ideal para nivel intermedio. Y después compré una que no era para mí, porque una raqueta muy avanzada, que era una K-Factor de Aero 95 y de 330 gramos, pero estaba muy barata. Dije, bueno, la pruebo. No la podía ni usar, pero la usé igual un tiempito y la vendí. Y después fui y compré dos del mismo modelo, porque yo sabía que se vendía, viste. Entonces, a lo seguro. Aparte, me imagino que debe ser divertido, pienso, ir probándolas, ¿te entendés? Claro. Porque el que juega, yo juego al tenis. Entonces, como jugador de tenis, de repente decís, vos tenés una raqueta y jugás con esa, no podés estar cambiando de raqueta una vez por semana. Pero, de repente, que te pasen varias raquetas por la mano y probarlas y tanteando, es como que está bueno. Y aparte de ver con qué características te vas sintiendo más cómodo, porque son muchas las cosas que... Bueno, en ese entonces, ahí cuando ya tenía 10, 12 raquetas, una amiga de la facultad me da una mano para crear un Instagram, yo para las redes sociales soy un queso, y armamos el Instagram y me dice, tenés que hacer video. ¿Cómo hacer video? Hablando de las raquetas. Y bueno, ahí me largué un día, hay unos videos ahí que son muy... Polémicas. Y empecé a hacer videos y me servía para esto. Iba, testeaba las raquetas y después le explicaba a la gente cómo se sentía y cuál era la diferencia entre una raqueta y otras, que despedía más, tenía más control. Y así fue como se fue dando lo del Instagram, de hacer video, mandándome nada más. Y ahí yo empiezo la relación con Antonella, y ella estaba ahí bollando en su trabajo, no sabía bien lo que le gustaba, y le dije, ¿por qué no me venís a dar una mano con redes sociales? Y bueno, ella vino para ser de Community Manager y empezaba a sacar las fotos, editaba, publicaba. Iba el correo. Al principio iba el correo, sacaba fotos a las... Todos pasaron por esa etapa de ir y hacer la fila, y no, la voy a correr a Argentina. Es que es así, es el camino. No hay otra manera de llegar. Yo siempre cuento una de mis primeras ventas que hacía por Mercado Libre, cuando todavía trabajaba en PcDiscount en relación de dependencia, yo debo, tipo, cualquier cosa que podía comprar y venderla, así como con razón, yo la compraba y la vendía. Y en un momento había desarrollado, o sea, compraba por eBay, cuando todavía se podía traer en Argentina sin problema, compraba por eBay guantes de... En ese momento yo entrenaba MMA, entonces compraba guantes, tibieras, cosas, viste, de boxeo, kickboxing, etc. Y las compraba a 10 y las vendía a 30 en Mercado Libre en un segundo. Y los envíos, claro, yo... Como estaba yo en la oficina y de repente tenía que mandar algo, y nunca me voy a olvidar un envío, creo que era Cruz del Sur. Había dos que usaba mucho, Cruz del Sur o Credit Fin, como transporte, porque en ese momento todavía tampoco tenías Mercado de Envíos. Mercado de Envíos, claro. Y estaba al mediodía, el único espacio que ponía en el horario del almuerzo, en la oficina, tipo, me iba con mi cajita y me clavaba a hacer la fila. Y una vez me acuerdo transpirando abajo del sol, con todos los fleteros que estaban con sus cajas, y yo con una cajita así pensando, bueno, tipo, esta es mi venta del mes, ¿entendés? Y haciendo la fila, y me acuerdo visualizar, decía, ¿cómo hago para escalar esto? Esto es imposible, si yo me tengo venido todos los mediodía, a confinarme de calor. Pero, viste, cuando decís, siempre digo, esos momentos te quedan en el alma. Eso lo decimos todo el tiempo, y Conra a veces se encuentra en situaciones que dice, siento como que no estoy disfrutando de esto, que vamos a estar más arriba, porque sé que vamos a estar más arriba, pero quiero como estar acá presente y disfrutar de esto, porque, y eso sí, hay que disfrutar de cada etapa. 100%. No, además nos hemos recorrido todo el conurbano para llevar a buscar raquetas, a comprar, íbamos. Los testeos que hacíamos, nosotros organizábamos eventos, íbamos chiquitos, éramos pocos en la comunidad, y llevábamos todo nuestro stock de raquetas usadas que teníamos, y la gente probaba, que eso fue en realidad lo que nos llevó a ser quienes somos. El diferencial. El diferencial que siempre tuvimos, que prestábamos nuestro stock para que la gente lo pruebe, porque, bueno, por las características y demás. Y nos hemos recorrido, pero todo Buenos Aires, no sé. Sí, sí. Sí. Tremendo, tremendo. Tremendo, sí. Y ahí... Yo bueno, me dio la pena a otra cosa, yo hoy no me arrepiento de nada. Es hermoso, ¿no? Y para mí está buenísimo, y que lo que hablábamos antes, vivir y disfrutar cada etapa, y guardarlo, porque después vas creciendo también, y te vas dando cuenta de que hay cosas que ya no podés hacer, que está bien, y que está bueno haberlas vivido, porque entendés, entendés lo que... Valorás, o sea, valorás la colecta de oca, por decir algo, que te vayan a retirar la mercadería por el local, lo valorás cuando vos viviste lo que era vos llevar y hacer la fila. Entonces, vos cuando vienen y lo pasan a buscar, decís, ah, gracias, ahora me puedo enfocar en esto otro, ¿entendés? Y lo valorás más, y valorás el trabajo del pibe que está ahí manejando ese camioncito, ¿entendés? Y que te retira los productos, valorás, qué sé yo, los emprendimientos, las personas que se dedicaron a desarrollar los sistemas de logística. Yo vi, como, trabajando en e-commerce, desde antes exista Mercado en Vídeo y todo, y hoy viendo los sistemas de logística que hay, llevo gracias que hubo gente que dijo, che, vamos a resolver este problema, y hoy tenés una logística en e-commerce en Argentina que tiene mucho por mejorar, pero es un placer, la tenemos re fácil hoy. Hemos tenido pocos problemas en cuanto a correo, y además, no, la verdad que funciona todo súper bien, súper bien y súper rápido. Pero sí, nuestro primer cambio así, que me acuerdo, es las cajas. Nosotros usábamos, te voy a ver los franceses en que hacíamos, íbamos al supermercado chino, a tres cajas de vino, y metíamos tres cajas, todas así, injertos, y el primer cambio que dijimos fue, tenemos que hacer cajas. Y fue un antes y un después, el ahorro de tiempo, y decís, ¿por qué no lo hice antes? Claro, claro, está buenísimo. Y entonces, para volviendo a la cronología, Conrad, ahí estabas, como empezando, comprando y vendiendo, se suma Anto al equipo, ¿ahí ya tenías el local? No, 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 el local llevo hace muy poquito. Ah, ahí va, o sea, ahí era showroom. Ni siquiera teníamos el showroom. Ni siquiera. Yo vivía en un departamento, dos ambientes, que lo alquilaba a mi mamá para que yo estudie, y ahí, cuando dejo el almacén y empiezo a trabajar por mi cuenta, empiezo a pagar el alquiler y a bancarme solo, digamos, y ahí tenía, laburábamos en mi casita, en el departamento de ambiente acá en Palermo, y ahí teníamos todo el stock. Había una pared llena de bolsos, raqueteros, con mercadería, y ahí embalábamos, sacábamos la foto, íbamos al correo, y eso, al poco tiempo, lo hicimos un showroom. Yo me mudé con Antonella, y armamos un showroom ahí en Palermo, donde yo vivía. Pusimos paneles ranurados, lo armamos, un localcito, unos escritorios, y sumamos a un amigo mío, que recién llegaba de Europa, no tenía nada que hacer acá, y le dije, te querés sumar al emprendimiento, necesitamos gente, y se sumó, nos ayudó a potenciar muchísimo el negocio también, y después contratamos a otro chico más, que nos da una malvuelga en el embalaje. Con el correo. Con el correo, con el correo. Antonella ya estaba en e-commerce, este chico amigo mío estaba todo en la parte de atención al público, respondía, recibíamos gente en el showroom, y bueno, ahí crecimos mucho, y el siguiente paso, que ya lo sabíamos, era abrir un local a la calle. Pero, te imaginas que yo vengo a un pueblito a 500 kilómetros, abrí un local en Palermo, no sabés ni por dónde empezar, y claro, ya tengo que ir. Y aparte, no conocíamos a nadie que nos pueda decir, che, sí, empezar por acá, hacer esto, nada. Claro. Nadie ha hecho esto. No tenían referentes de emprendedores como para charlar y decir, che. Sí, sí, yo hablaba mucho con mi cuñado, que mi cuñado también. Bueno, pero no es que era comerciante y tenía locales, entonces así nos daba muchos consejos, pero... Claro, pero estaba la idea, estaba... O sea, desde todo momento sabíamos que el camino, la hoja de ruta era abrir un local a la calle en Palermo, o ahí en la zona donde estábamos. Sí. Y dijimos, bueno, mirá, el local a la calle viene apalancado por el e-commerce, así que no hay demasiados riesgos. Si vemos que no funciona, nos echamos para atrás y volvemos al showroom. Claro. Esa era la estrategia. Que ahí el e-commerce era todo Mercado Libre. Todo Mercado Libre y la página web era MercadoShop, así que era todo Mercado Libre. Y le íbamos a ponerle, no sé, dos cosas por semana, contarte. Claro, claro. Y, bueno, el Instagram. Y el Instagram, lo que se me ocurrió. Ahí, 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 Instagram. Sí, Instagram y Mercado Libre era, sí, estaba ahora ahí a la par. Mucho Instagram, mucha, una comunidad muy fuerte, genuina, que era todo tenis. Y, bueno, las ventas que hacíamos eran muy personalizadas, con mucho asesoramiento, era muy... Éramos tres personas de pronto asesorando, sí, uno a uno, para esta raqueta, esta raqueta, y no sabíamos nunca, hasta hace muy poquito, cómo resolver esa parte de... de filtro, para que vayan a un sitio web. Pero eso llega después del local. Ahí decidimos armar el local a la calle, ahí en Recoleta, y con un e-commerce fuerte en Mercado Libre y Instagram. Sí. La página web no tenía tal movimiento, la usábamos de catálogo. Claro. Y ahí el local empieza a traccionar y contratamos a otra consultora para Instagram, vemos los cambios para Mercado Libre. Para Mercado Libre. Claro, empieza a potenciar Mercado Libre, ya éramos cinco personas trabajando y se da un gran cambio ahí en cuanto a facturación. Y es todo por etapas. Cuando ya pasamos esa etapa dijimos, bueno, ahora tenemos que resolver Instagram, ¿sí? Instagram, muy pocos conocimientos, no... Yo quería a alguien que nos asesorara para... Está bien hacer este contenido, no está bien, esto sí se puede, esto no. Y... Y bueno, después... Yo ya me estoy adelantando demasiado, pero... Sí, no, está bien. Entonces, porque si quieren vamos como a ese punto. ¿Cuándo conocen Ecodiem? ¿Cuándo nos conocen a nosotros? Mirá. Oh, casualidad... Esto es muy loco. A ver. Nos dimos cuenta hace poco. Esto no lo sabemos vos. Estaba buscando un mail tuyo, no sabía si estaba en mi correo personal o en el de MyTenisHere. Sí. Y busco en mi correo personal y mi cuñado me había enviado un email en el 2021. Mirá. Que era Rodri Ferreri de Codiem, sumate en la membresía anual de 2x1. Sí. Y había... ¿Dónde cumplían 5 años? Había un amigo de él, de la localidad de Carué, que quería comprar la membresía, ¿viste? 2x1. Y me llamaron a mí para que compre. Eran cursos on demand. Y yo me acuerdo qué más. Y no era el momento, ¿viste? No, yo estoy con otras cosas ahora. ¿Vos sos de Carmel? No, no, de Wanguelen. Ah. Pero otro, un amigo de él, de mi cuñado, de ahí cerquita de Wanguelen, quería comprar la membresía. Y yo, no, estoy con otras cosas ahora. Sí, está buenísimo, vetele, pero no, no. Y después, cuando llega la necesidad de que no sabíamos cómo, a dónde mandar el tráfico de Instagram, porque recibíamos muchas consultas, muchos herramientas, y no teníamos un sitio amigable para dónde llevar ese tráfico. Ahí me despertó la curiosidad de decir, tenemos que resolver esto. Así como veníamos resolviendo lo del local, lo del mercado libre, ahora hay que resolver esto. Y empezamos a averiguar, a ver cómo se hace, ¿viste? Yo le decía a Antonella, ¿ves esto que hace esta gente que te pone en un gorrito y te lleva a este lugar? Eso tenemos que hacer nosotros. Y no sabía cómo se hacía, y yo, viste, en cero, y ella ahí peleándola. Esto tenemos que hacer, le digo. Y bueno, y ahí empezamos a investigar, a ver cómo era la forma, o sea, no sabíamos nada de página web. El tema es que casi todos los cursos que encontramos, o las mentorías, tenían que tener una base de página web. Nosotros estábamos en cero. Claro. Entonces, esa parte nos complicó mucho. Sí, porque no, o sea, no facturábamos nada de página web. Era MercadoShops y lo usábamos de catálogo, ¿no? Claro. Muy difícil. Así que, bueno, ahí. Ahí lo primero que hicimos fue contratar el método de Codien. Claro, la membresía. Y, claro, y ahí fue cuando Codien dijo, sí, no, yo quiero mentoría, dijo, quiero mentoría, quiero mentoría. Así que se puso con eso. Y ahí fue cuando empezó, ibas con ustedes. Ahí vamos, claro. Ahí vamos a entrar al PAE. Perfecto, empezaron los cursos, vieron que estaba el PAE ahí como siguiente nivel. Hablamos con Águz en realidad por WhatsApp y dijo, mirá, tenemos esto que puede llegar a irles bien, cuando estamos con ustedes, que lo que queríamos era esto del uno a uno, ¿entendés? Hablar, todo. Obvio. Y dijo, esto va a ir con ustedes, fíjense si pueden hablar con Rodri. Y ahí creo que agendamos y hablamos con vos o con Franco, no me acuerdo. Con Fran. Con Fran. Y ahí fue que empezamos. Porque en realidad la facturación medio que la teníamos, ¿viste? Pero no era por ese canal. Claro. Y a base de la estructura, todo lo teníamos. Claro, que fue una de las excepciones, me acuerdo, en ese momento. Porque en general, nosotros para, como nos queremos asegurarnos que las tiendas que entran al PAE las podemos ayudar, tenemos unos ciertos criterios de filtro que son para nosotros fundamentales. Entre ellos, que ya la tienda esté vendiendo al menos hoy entre 10 y 20 mil dólares por mes. Pero a veces aparecen casos así que tienen todo lo que los rodea. Entonces, es bueno. Te falta este punto. Pero a ver, analicemos un poquito más. Y cuando nos cae muy bien, y esto, tipo, sépanlo, chicos. Cuando nos cae muy bien la marca, las personas, a veces es como, bueno, los chicos la van a romper. Y yo estoy seguro que Fran ahí vio en ustedes como, no tienen la tienda, pero tienen todo lo que hace falta. Bueno, esa frase te juro que a mí me quedó dando vueltas que me dijo Fran, que nos dijo. Dijo, lo bueno es que, o sea, está mal porque no están haciendo nada. Lo bueno es que tienen todo por hacer. Claro, claro. Todo. Y es verdad, porque estábamos en cero. En Google, en Meta, en email marketing. El contenido estaba ahí nomás. Entonces, era cuestión de traccionar eso. Y bueno, acá estamos. Qué grande, qué lindo. Y vamos, entonces, o sea, estado de situación, antes de sumarse al PAE, habían arrancado con los cursos, pero a nivel publicidad estaban haciendo algo, no recuerdo. Muy básico. Muy básico, promocionábamos nomás algunas publicaciones. 100 dólares por mes de pago. Y no era con una estrategia, viste, no. Lo hacíamos, pues yo le decía, hacía esto, este promocional o este río. Claro, este río promocional. Pero ni siquiera es que iba dirigido, que iba, no, no. Y no teníamos a dónde dirigirlo. Claro. Que no lo llevábamos a ningún lado. Exactamente. Y en este momento, ¿qué fue lo que los convenció en ese momento de sumarse al PAE? Los casos de éxito. Los casos. Bien. Tal cual. Por eso dijimos, vamos a hacer este video, porque es tal cual que es esto lo que te hace decir lo hago o no lo hago. Ver que al otro le fue bien, que son de confianza, porque es una inversión. Obvio. Y bueno, en mi caso fue esto, no sé en el caso de Conrado. Sí, a ver, nosotros somos jóvenes, no tenemos demasiado que perder y era, a ver, tomar riesgo, que si sale, sale. Y si no, no, ya está, seguir intentando, por otro lado, algo te va a quedar. Obvio. Y dijimos, bueno, tomemos el riesgo, es algo, un canal que no estaba desarrollado, que dijimos, bueno, puede ser otro canal de venta que esté a la par de Mercado Libre, que esté a la par del local. Y bueno, tiene mucho potencial, si llega a ser, viste, que se hace eso. Yo lo veía y a mí me volvía loco que otra gente lo hacía y yo no. Claro. Entonces, si se puede hacer, está, está a la vista que se puede hacer. O sea, es ahí como, es como si ves que los otros, que ver, que a veces yo lo digo en las charlas con los clientes del PAE, cuando vemos, tipo, que a veces podés ver que vos no te está saliendo algo, pero hay otro que le está resolviendo y nosotros, que tenemos la perspectiva de ver todas las marcas en simultáneo y trabajar, a veces es, mirá, o sea, quizás vos todavía no le encontramos la vuelta, no le encontraste la vuelta, pero acá se puede. O sea, esta persona lo está logrando, similar industria o misma industria, eso es suficiente prueba. Que otro lo haya logrado es suficiente prueba para saber que se puede. Lo que tenemos que descubrir ahora es cómo nosotros llegamos ahí, cómo, con los recursos que vos tenés, con el mercado que vos tenés, con lo que vos estás vendiendo. Entonces, y el otro día, en otra entrevista, así de caso, hablaba de esto, cómo los casos, es un patrón, vas a ver, o sea, esto que les pasó a ustedes. Pasa siempre la entrevista, y yo tengo la suerte de ser el que está del otro lado, entonces siempre veo el patrón, ¿no? Pero es como que hay alguien, o sea, es como que se van pasando la aposta del se puede, ¿viste? Es como vos, Anto y Conrad, escucharon una entrevista de un caso de éxito que trabajó nosotros, y ustedes sintieron ese mensaje de, che, se puede. Hay que trabajar, es difícil por momentos, tipo, no sé, los chicos te van a exigir un montón de cosas, pero se puede. Y entonces vos, como que lo tomaste ese mensaje, emprendiste el camino, creciste, llegaste, y ahora es tu responsabilidad, es tu momento de pasar el mensaje a la Santo y el Conrad que van a estar viendo esta charla, y pensando, tipo, ah, claro, se puede. Y es como una cuestión de que vamos expandiendo en la perspectiva de lo que es posible para los emprendimientos que venden online, porque de repente tenemos casos que venden 100.000 dólares por mes, 200.000 dólares por mes, 30, 40, 60, 50, 80, de todos los niveles, y vas viendo, y yo voy viendo cómo van creciendo todos, cada uno a su ritmo, con sus tiempos, con sus desafíos, con sus obstáculos, pero es como una masa que vamos moviendo, y hoy tuve que postergar una entrevista que tenía para, de una marca que creció también de 15 a 40, en este mismo periodo, que arrancó en el mismo mes que ustedes, y no me entran más fechas, viste, cuando decís, no tengo más tiempo para grabar, y estaba hoy enojado porque la tuve que postergar, y estaba diciendo, no, Dios, porque cada una de esas entrevistas que yo a veces no llego a grabar, yo siento que, digo, no, hay alguien que necesita escuchar esa entrevista, empatizar con ese caso o esas personas. Y es loquísimo porque hasta, estando ya dentro del pague, seguís viendo los que empezaron antes que nosotros, que siguen creciendo, por eso nosotros ahora vamos a hacer un segundo pague, porque es como que seguís viendo, y decís, wow, puedo más, ¿entendés? Ya estando adentro, y ya habiendo hecho todo lo que te propusiste, y habiendo llegado al objetivo, decís, wow, puedo seguir creciendo, como están creciendo los chicos que arrancaron antes que yo, y esto, y te seguís motivando, y es loquísimo. Sí, o sea, y es lo que hablábamos antes, lo que a mí me mantiene siempre encendido y motivado, es como que yo todos los días me despierto pensando, ¿cómo podemos hacer esto mejor, para más clientes? ¿Cómo podemos hacer esto para más? Claro, o sea, para mí estas charlas son mi momento favorito de la semana. Y esta semana, en este caso, creo que no lo conocen, no voy a nombrar la marca porque voy a decir números, entonces no digo la marca, así puedo blanquear números. Una marca, que trabajamos el año pasado, habían crecido de 5 a 30 mil dólares por mes. En febrero, terminaron, pero en febrero del 2024, cerraron el PAE, y estaban, les digo, chicos, pues miren, lo que se viene para mí es, que es curva de crecimiento, yo ya venía viendo como la curva, tenían que acomodarse con esas cosas, y dije, sigan creciendo, dejen que esta curva se acomode, y volvemos a hablar unos meses. De 30, ahora estabilizaron entre 70 y 80 mil dólares por mes. Y esta semana cerramos el plan de trabajo, que es secreto, que es para marcas que ya llegan a determinado nivel, con objetivos anuales de hasta 2 millones de dólares al año. O sea, cerramos un plan de trabajo donde hay dos objetivos, uno de ellos son más de 2 millones de dólares al año. Y de repente, es una marca que está el video, o sea, está el video de ellos en la call de Bienvenida de Codiem, hace un año atrás, o un poquito de un año y poquitos meses atrás, ellos diciendo, sí, estamos con esta marca, tipo, como que estaban, viste, arrancando. La visión, o sea, estamos pensando, obvio, es un objetivo re desafiante, es un plan de trabajo de 12 meses, pero allá vamos, ¿entendés? Siempre hay un escaloncito más. Siempre, y recontra motivado, ayer los mensajes que me mandaban, me decían, pá, Rodri, estoy reservado con esto que vamos a encargar. Y yo, tipo, le digo, yo también, ¿entendés? Y yo me de vuelta y le digo al equipo que va a estar trabajando con ellos, tipo, ché, muchachos, tenemos estos objetivos, y los chicos están reservados. Y, nada, como en el caso de ustedes, que, tipo, cerramos esta etapa, y fue, bueno, ¿qué sigue? O sea, ¿qué quieren? Pongamos objetivos, vamos por esa siguiente etapa, así que, nada, está buenísimo. Sí, 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 ya fue la parte. Nosotros lo charlamos y fue como, bueno, si ellos dicen que podemos más, o sea, ya está, podemos, porque está comprobadísimo que sí. Aparte, la parte. Y nosotros vamos. Atención, Ecodiana. Espero que estés disfrutando esta entrevista y quería contarte rápidamente que si tenés un e-commerce y vendés entre 10.000 y 20.000 dólares por mes y te gustaría duplicar tus ventas en los próximos 6 a 12 meses, entonces el PAE es el programa para vos. Quiero invitarte para que puedas aplicar al programa y que juntos evaluemos tu situación, tu marca, tu caso, y hacerte una propuesta de crecimiento. Lo que ves en pantalla son los resultados de algunas de las decenas de marcas con las que trabajamos este año y acá podés ver todos estos gráficos de crecimiento. Los resultados realmente son extraordinarios y sobre todo cuando tenemos marcas que vienen comprometidas con el trabajo, motivadas y con ambición de crecer. Así que si lo que estás escuchando en esta entrevista te motiva y tenés ganas de saber más de qué se trata y cómo podríamos ayudarte a lograr esos resultados para tu negocio, entra a codien.com barra PAE. Ahí vas a poder aplicar, hablar con uno de nuestros consultores y juntos evaluar si el PAE es para vos. Ojalá te sumes, ojalá puedas ser uno de nuestros próximos casos de éxito y estar quizás en un tiempo, en un año, haciendo una entrevista como esta. Gracias y te dejo seguir disfrutando de la charla. Chao. Todavía, como decíamos recién, o sea, ustedes, al momento que estamos grabando esto, estamos en la temporada baja de... Ahora empieza. ...esactividad deportiva, outdoor, todo. De hecho, ahora estamos haciendo una movida de que llegó la época para jugar al tenis. Claro. Ahí en la tienda, así que están todos afuera y equipándose. Estamos bien, esta es la mejor etapa del año. Hermoso, sí, me encanta. Aparte se vienen eventos. Espectacular. Bueno, cuenten, o sea, repasemos un poco, sigamos con la cronología, porque el caso... Y ustedes hicieron muchas cosas muy bien. Entonces quiero ir y destacar, para también el que esté escuchando, que entienda que acá hay muy buen trabajo, muy buen equipo y, sobre todo, muchas ganas, ¿no? Y mucho compromiso de parte de ustedes. Entonces, primero arrancamos y me acuerdo que hicimos como en la call de diagnóstico, ya ahí habíamos definido, tipo, migrar. Es más, la tienda creo que la habían migrado antes de arrancar, ¿no? Sí, nosotros, en realidad, antes, estábamos empezando con los cursos, antes de arrancar el PAE, te mandamos un mensaje por Instagram y nos dijiste, lo primero que tienen que hacer es migrar, o sea, ya. Así que nos pusimos en campaña con eso, ¿verdad? Claro, hicimos la migración y después nos ayudaron con la creación de la tienda nube. Sí, explotamos. Cerramos MercadoShop y, bueno, hicimos la tienda nube, que nos hicieron todos ustedes el diseño y demás, que quedó buenísima. Y ahí fue como arrancamos. Que ahí, o sea, para los que están escuchando, no hacemos diseño en la tienda nube. Es como, es un recurso que tenemos. Yo sé que cuando hay negocios, marcas que lo necesitan, tipo, les doy a la maestra, que es mi hermana, y le digo, tomen esta joya que va a ser magia. Hace magia. Hace magia, ¿viste? Hace magia. ¿Cómo me hizo tres preguntas y ya en el primer diseño le pegó? O sea, no es que tuvimos que hacer varios intentos, no. O sea, me dijo, ¿cómo querés esto? ¿Cómo te identificás? No sé qué, no sé qué. Pum. Sí, a parte me mandaba, ella, este, porque ustedes no saben, ella me mandaba, tipo, los bocetos de lo que iba armando, y yo le decía, mira, fíjate esto, pediles, yo le decía, los chicos venden bien por MercadoLibre, entonces seguro que si les das este ejemplo de, con esta analogía lo van a entender de cómo presentar los productos, todo, yo le hacía videítos. No, no, no sabía esa parte. Estabas ahí atrás vos. En todos los recovecos estoy. Y, bueno, nada, la verdad que quedó espectacular. Cuando vi la tienda, dije, listo, ahora sí. Ahora vamos a mandarle tráfico a esta tienda. No, Tienda Nube fue un antes y un después. Un antes y un después. Eso es cuando decís, guau, ¿cómo no lo hice antes? Claro, sí. Sí, no, la que estábamos usando antes era, era intuitiva, era como una copia tal cual de MercadoLibre, era como MercadoLibre con nuestros colores, nada más. Claro. ¿Habían pasado directo a Tienda de Nueva Evolución? Sí. Después le voy a mandar a los chicos de Tienda de Nueva Evolución. Le voy a mandar, le voy a decir, acá tienen un testimonio, un recorte. No, y súper, la atención que tuvieron por WhatsApp, súper personalizada, nos ayudaron con la migración, nos dieron unos tips. No, fue todo súper ameno, la verdad, lo hicimos súper rápido. Y eso que las migraciones son súper estresfantes. Sí, re, ahí nosotros. Pero no, 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 está menos. Qué bueno, bueno, bien, me quedo, me pone contento que tuviera una linda experiencia. Yo recomiendo siempre, nosotros recomendamos Full Tienda Nube siempre, porque somos partner, pero más allá de que somos partner, o sea, somos partner porque entendemos que hoy es la mejor solución para la gran mayoría de los e-commerce en Argentina, sacando algunas situaciones muy puntuales a partir de determinado volumen de ventas. Pero por eso cuando lo recomiendo, lo recomiendo, tipo, anda acá, decí que sos alumno de Codiem, vas de parte nuestra y te van a tratar bien. Y cualquier cosa me avisabas que voy y, tipo, le mandamos tantos clientes, tantos clientes que, tipo, los tratan bien. No, de hecho, ellos también hicieron una excepción con nosotros porque no aplicábamos para evaluación. Claro, no aplicaban. Y lo hicieron porque le dijeron, tipo. Porque éramos alumnos de Codiem. Exacto. Sí. Bueno, entonces ahí migraron a tienda y ahí ya hicimos la, o sea, arrancamos el diagnóstico y qué fue, o sea, cuenten ustedes desde su perspectiva cuáles fueron como los puntos ahí clave que ustedes sienten que, que dimos en la tecla con la estrategia y qué fue lo que fueron haciendo. Para mí, la publicidad, o sea, todo el trabajo que hicimos con Maiko, de hecho, hoy en día estamos, no sé, dos días quizás, viste, que rebota un pago y se nota un montón la diferencia. Y lo otro que para mí fue, un antes y un después, fue perfecto. El email marketing es tremendo, tremendo. Y eso que todavía estamos, viste, ahí como a mí me cuesta un poco la parte, lo hago bien en lo comercial, pero me falta más la parte educacional de mandar los mails dando tips de valor. Pero estoy en eso y la verdad que está dando muy buenos resultados. Para mí esas dos cosas fueron las que dieron en la tecla. Y ahí la magia ocurre entre Maiko, Antonella, Flavia, y bueno, yo ahí, viste, esa parte ya me, medio que no me toca a mí, entonces lo que es meta, Google Ads, y bueno, email marketing, ni hablar que el trabajo está porque está en los resultados, claro. Pero bueno, a mí yo me encargo un poco más del contenido que va diciendo Flavia, que nos bajó cierta línea. Nosotros sí teníamos una idea de, porque empezamos a vender más deportes, entonces ahí ya nos ayudó en decir, bueno, no, vayan más por el tenis, viste, no mezclemos tanto, porque quizás estamos haciendo como una ensalada de fruta, y bueno, nada, toda esa guía fue fundamental, fundamental para centrarnos en el tenis y exprimirnos lo más que podamos. De hecho, el otro día pensaba, lo que charlábamos la otra vez, y después me quedé pensando, si la marca se llama My Tennis Gear, o sea, ¿de qué estamos hablando? Vamos a meterle a fondo al tenis, o sea, como que en un momento digo... Oíste que te llegan cosas y empezás, pasa eso con el emprendedor, que se va llevando con cosas y de repente estábamos vendiendo muy bien en otros canales, otros deportes, y dijimos, bueno, ¿qué tal? Si lo llevamos, pero no. Claro, pero es como que... Lo que pasa es el tenis, y siempre lo va a hacer. Sí, sí, o sea, por lo menos mientras lo tengas en el nombre, como decirle un día decir, expandirlo, sacarle el nombre, porque... Claro, cambiarle, bueno, había sido una idea también, pero... No, no, la verdad que... Bueno, esa fue otra cosa, la creyeron en la tecla, porque ahí como que se alinearon todos los objetivos, dijimos, basta, nos dejamos de centrar en cosas que no, y vamos por los objetivos que tú desde el principio. Y eso es re clave, y creo que lo charlamos, y siempre sale en las entrevistas también, qué importante que es ir al, yo le digo, el ADN, el alma de la marca. ¿Vieron los nuevos contenidos que subí a la sección de PAE, los nuevos videos? Todavía no, lo estamos viendo visualizar. Bueno. Creo que estaban en eso, arreglando. Ah, estaban ahí con el acceso. Sí. Van a ver, después hay un video donde hablo de este tema, peganlo, porque les va a volar la cabeza. Ese creo que es el video número 5 de la parte de primeros pasos, es un bonus que está tremendo. Bueno, cuestión. Siempre me gusta como ir a hablar del ADN de la marca. Y el ADN es... eso que... esa esencia por la que existe la marca. Entonces, fíjate cómo nace MyTenisGear. Surge de Conrad, yendo a comprar una raqueta, y vendiéndola, porque dice, che, la compré muy barata, está bueno, vamos, después dos, después tres, después... Entonces, hay algo ahí. O sea, ese... Yo siempre digo, con esa es la gema, el cristal, el más puro que está, o sea, que está ahí en la marca, y eso es lo que hay que, desde el marketing, hay que lograr llevarlo a lo máximo posible, que se exprese, que vibres esa historia en todo punto de contacto con la marca. Porque cuando las marcas logran encontrar esa esencia, ese alma, ese ADN, primero, se diferencian. Porque nadie, ninguna marca va a poder replicar su historia. Ninguna. Puede vender exactamente los mismos productos, puede copiar los mismos colores, puede hacer todo igual. Pero no van a ser ustedes. No va a tener su historia, no va a tener su esencia, no va a tener su experiencia de comprar... No va a tener su know-how de cómo vender y asesorar en una compra de una raqueta usada. ¿Entendés? De decir, che, pero esto... Yo vengo haciendo esto hace cinco años, vendí, no sé, tres mil raquetas usadas. Hay un punto donde vos ves, seguro vos ves entrar a alguien, lo ves entrar caminando, y ya sabés más o menos qué raqueta usa. ¿Entendés? Y es lo que pasa, o sea, que pasa en cualquier especialidad donde uno... A mí me pasa con las tiendas online, o sea, a mí entro a una llamada y los veo a ustedes, hablo tres minutos, veo la tienda, veo tres cosas, y yo ya más o menos ya veo por dónde es. Y eso es la especialidad. Eso es lo que Conrad y yo tratamos de replicarle a los chicos que trabajan con nosotros, de cómo pasarles esa... Viste, chicos, asesoren bien, tómense bien el tiempo de prestar la atención a cada cliente, a estar... Así que, bueno, sí, es eso. La esencia que sigue teniendo MyTennisGear y que va a seguir teniendo lo mismo con las raquetas usadas. El otro día nos dejaron un comentario en Google que decía, son todas raquetas usadas, muy poca variedad de nuevo. Y yo le comenté, es la esencia del negocio desde el principio y va a seguir siendo así. Siempre vamos a tener las alternativas usadas, siempre vamos a tener el asesoramiento, y hay una pata que nos está faltando ahora, que estuvimos... Este último año fue tremendo, pero los testeos, que lo tuvimos que dejar de hacer por falta de tiempo, porque no podemos más, pero lo vamos a seguir haciendo porque es lo que nos hizo lo que somos hoy en día como negocio. Y no lo queremos perder, no lo queremos perder, pero bueno, no podemos... Sí, a veces es tiempo, es organizarte, no está mal. En todo proceso de evolución hay un concepto que se llama divergencia y convergencia. Divergencia es cuando empiezas a abrir, como que abrís pruebas, ¿entendés? Tipo, che, bueno, abro caminos, abro caminos, abro caminos, y después volvés en convergencia, es cuando, bueno, ahora esos caminos empiezan a todos volver a corregir y todos derivar en un lugar. En todo proceso, si vos querés evolucionar, y para evolucionar se necesita innovación, o sea, si vos querés... Para evolucionar vos necesitas innovación y creatividad. Entonces, para tener... Para todo proceso de creatividad e innovación requiere curiosidad y humildad. Si vos le entras a cualquier cosa con curiosidad y humildad, por default vas a terminar abriendo puertas, abriendo caminos, vas a probar cosas, porque decís, tipo, uy, a ver esto, uy, a ver esto, uy, a ver esto, y si hago esto, y si hago esto, y si hago esto, el famoso brainstorming de ideas, tipo, irá, abrí, 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 y cuando abriste, después empezás a ver y a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, porque empezás a entender lo esencial, pero es natural. Entonces, lo importante es entender en qué proceso estás y reconocerlo y saber cuándo es momento de abrir y cuándo es momento de cerrar, cuándo es momento de diverger y cuándo es momento de converger ideas. Cuándo es momento de, che, nada de esto está funcionando, vamos a probar 77 cosas nuevas, a ver, brainstorming de ideas, probemos ángulos publicitarios, tipo de contenido, cosa, probaste 100, ya te diste cuenta de los tres que siempre funcionan mejor, listo, hay un momento donde no abras más, cerrá, agarrá esos tres y llevarlos a la máxima expresión. En 100. Y entonces, con eso de los testeos, quizás ahora, que abrieron y empezaron y están haciendo un montón de cosas, empiezan a darse cuenta, che, para esto está tremendo. Estaba buenísimo, y la gente se sigue a acordar, la gente dice, ¿cuánto van a hacer testeos? Y sí, o sea, es que nadie lo hizo, nadie lo hace, es muy nuestro. No sé si se acuerdan que tenemos el caso de Pelotón Bikes, de Tincho, que es la entrevista del 2021, creo que los mandé, una de las primeras cosas, le dije, vayan a ver esa entrevista. Tal cual. Y con los chicos les refuncionaba el tema de los vivos y demás, ¿ustedes llegaron a implementar testeos de muestras así en vivo de raquetas? No, pero, no, pero justo lo teníamos que hablábamos de que tenemos que hacerlo porque es muy interesante. Y con lo mismo con los ingresos, a veces tenemos ingresos usados grandes, que los estuvimos tirando en reel, pero es muy interesante para hacerlo en vivo, tenemos que mejorar esa parte. Pero, recontra, bueno, ya lo vamos a charlar, pero la misma secuencialidad de que trabajamos en los eventos, como vamos ahora a preparar para el cyber, ¿viste? Todo lo que aprendieron con el hot change, esa misma lógica, los micro, como los micro eventos y tipo el vivo, si ustedes ya saben que se vienen tipo una tanda de raquetas usadas que son una bomba, generar expectativa, hacer un vivo, juntarlas, el vivo de análisis a nivel contenido hay tanto para hacer en lo suyo que es muy divertido. Nunca nos quedamos sin ideas hasta ahora. Viste que a veces pasa que no tengo ideas, ¿no? Y es lo más lindo, chicos. Yo siempre digo cuando charlamos estas cosas y le digo a los emprendedores y me lo recuerdo a mí todos los días, es agradecer, o sea, no llegar porque tenés tantas cosas para hacer, todas cosas que te motivan, que te entusiasman, que te dan ganas, encima las haces y te funcionan, a veces más, a veces menos, a veces no te funcionó pero tenés la otra que crees que te puede funcionar. si esa es tu realidad, ya estás en el 1% de la población de que tiene la posibilidad de soñar y de hacer cosas, que se despierta entusiasmado, con ganas, con algo para hacer. te das vuelta, habla con, anda a un bar en microcentro a las 6 de la tarde y habla con todos los oficinistas y hace una muestra. Fíjate cuántas personas se sienten así. Entonces, los emprendedores a veces estamos tan metidos en nuestra propia cabeza y buruja del día a día que a veces te abrumás, pero hay que acordarse todos los días, tipo, si esa es tu realidad, sos un afortunado, sos una afortunada, tipo, abrazalo, disfrútalo y encará ese día con la mejor energía posible. Hay días más buenos, días más malos, días que estás mejor humor, días que estás peor humor, pero siempre con gratitud porque es muy lindo tener esa situación y creo que ustedes, chicos, están atravesando una etapa re linda de cualquier emprendimiento que es cuando empezás a ver los frutos de tantos años de trabajo, de trabajito de hormiga, de probar. Entonces, cuando estás ahí es como metele, tipo, metele, 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 metele todo lo que puedas disfrutar cada instante, cada momento porque va a haber otras mesetas, va a haber otros momentos de crecimiento, pero cada uno tiene su, lo suyo, ¿entendés? Sí, es lo que hablamos, disfrutar cada proceso, cada momento, porque vas a estarnos arriba, pero bueno, después no vas a poder volver para atrás, entonces, disfrutar, disfrutar el proceso. Totalmente, total. Y cómo, si querés, vamos un poquito más a las cosas técnicas, a ver qué tips o cosas que le podemos dar a los alumnos que están escuchando, a los emprendedores que estén escuchando, por ejemplo, a nivel, no sé, meta, eso lo manejás vos, Anto, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuáles fueron las cosas? Para mí lo clave, que yo no lo pensaba, como te digo, nunca seguimos una estrategia ni nada, fue entender el proceso de compra de los clientes, de enfocar cada anuncio, cada campaña a el nivel en el que esté cada cliente, porque el que te conoce no es el mismo que el que ya te compró, que el que está, el que te hizo click en una publicación, en un anuncio, entonces, de repente, bueno, haces reel para esta campaña que va enfocada a el que no te conoce. Cómo todo se va, está engranando y empieza a funcionar y a traccionar, es muy loco, y cuando lo empecé a ver así, fue mucho más sencillo. Decís, bueno, esto va dirigido a él, esto va dirigido al otro, y así, y bueno, eso Michael y Agus, sobre todo Agus, que me estuvo haciendo el seguimiento de estas últimas semanas, lo hicieron súper sencillo, yo soy media dura para las métricas, ¿viste? Esa parte, yo soy genial para hacerlas, para hacer el contenido, pero las métricas, ahí necesito un ayudín, y me súper dieron una mano con eso, así que, súper agradecida, entendí todo. Con eso, yo creo que, si entendés eso, ya es clave, que ya haciendo el curso del método de Codiem, ya, de entender. Claro. Más el seguimiento de los chicos. Sí, es como, esta semana lo dije 15 veces, pero una vez que ves la Matrix, no podés no ver la Matrix. Y cuando yo insisto tanto en el curso, en entender esos principios, porque cuando entendés esos principios, entendés esas bases, después todo lo demás es mucho más fácil. es mucho más fácil construir el hilo conductor de los anuncios, toda la estrategia, cuando vos ya entendiste ese proceso de decisión de tus clientes que va a través, de fondo. pero si yo vengo y te digo, mirá, Anto, vos tenés que hacer campañas de conversión de esto y tenés que hacer, tipo, acá hacen este anuncio, agarrá este reglo y promocionalo. Y no te explico todo lo que pasa detrás. Exactamente. Después vos no tenés recursos para maniobrar cuando ese anuncio de juego es funcional. Es lo que le pasa al 95% de las marcas. Muchas marcas que llegan a trabajar con nosotros tienen los conocimientos. Tienen quizás el conocimiento técnico o hicieron un curso y entendieron que necesitaban campañas de cotalo y campañas de conversión a frío. Pero como nunca desarrollaron los conocimientos fundacionales, no saben maniobrar. ¿Entendés? No saben maniobrar. No entienden. Claro, no, y lo hacen mecánico. Sí, porque tengo que hacer esto porque sí. Claro. Tienen entender los números y sí, tal cual. Cuando no te funciona no sabés qué correr. Cuando querés que funcione mejor no sabés tampoco qué tocar. Subir el presupuesto. Por eso para mí es muy clave, bueno, vos lo repetiste todo a lo largo del PAE, que no contratemos agencias y que si estamos con agencias las dejemos y nos pongamos nosotros porque nunca nadie va a manejar sus anuncios como el propio dueño. Así que eso es tal cual. Tremendo. Y la parte de email marketing... Tanto es mero. Y en email marketing que también estaba en 0, 0. Sí, email marketing yo casi que ni siquiera sabía de lo que se trataba. Claro. Meta, bueno, estaba un poquito más popularizada, pero email marketing no me di cuenta lo clave que era hasta que lo empezamos a implementar. y hoy en día te digo que es uno de los principales. Es re loco porque en Perfi viste que apoyás el mouse y te dice la cantidad de dinero que te generó esa campaña. Es re loco cómo funciona. La gente realmente cliquea y se suscribe y encima que podés poner intereses como para enfocar mucho más todavía. Y que ahí hicieron con Nico creo que trabajaron que armaron todos los intereses en el pop-up. Claro, porque nosotros en la página no tenemos solo tenis. Tenemos todos los deportes y la gente puede poner qué interés o sea, qué deporte juega. Entonces, los mails que les llegan van a ser de promociones de esos deportes. Todo funciona, todo se engrana y tracciona. Es increíble. Es muy loco. Es muy loco. Es cuando empezás a verlo, viste cómo funciona cada engranaje y lo ves con el todo y decís dame más productos, dame más, dame más Conrad, salía con ti unas raquetas. El otro día un cliente fue al local, creo que se lo conté a uno de los chicos en una de las charlas, que era de Córdoba y le habíamos aparecido en una publicidad, es muy loco, y no sé por qué, porque lo sabía, no sé, le aparecimos en una publicidad, cuestión que vino a Buenos Aires, claro, entró al perfil, se dio cuenta de que era en Buenos Aires, lo dejó, vino a Buenos Aires y decía quiero ir a ese local, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, dice que volvió tenis y fuimos los primeros que le aparecimos y me dijo eran estos, y buscó en Google la dirección y no sé si creo que nos contactó por WhatsApp y después fue al local y nos contaba eso y yo decía wow, es tal cual lo dice Rodri, es tal cual, pero es eso, sí, o que te ve en Mercado Libre, que te busca en Google, que te encuentra, te abre la página, de ahí va al Instagram, de ahí te contacta, después le llega el mail, es así. Es increíble, viste, cuando lo vivís, cuando lo ves, decís, ay, claro, ahora entiendo, y ahí sentís también como que valió cada esfuerzo para trabajar. Sí, de tener todo lindo y todo perfecto y todo funcionando, porque si una te falla, ya no sé si está así. Que haya coherencia entre los canales, que si la persona se acuerda, vos tenés que pensar, bueno, tu nombre de marca, ¿cuál es? En el caso de ustedes, MyTenis Gear, bueno, capaz la persona, lo único que va a retener es tenis, bueno, si alguien googlea la palabra tenis, trata de estar ahí, ¿entendés? Trata de estar ahí, probablemente esta persona quizás ya había entrado a la web, entonces Google le hizo un remarketing para aparecer primero, tipo, lo consideró más relevante, todo eso. Creo que esa fue una de las cosas que más nos jockearon, que todo el tiempo la hablamos, ¿viste? Sí, pasa mucho con la gente del interior que nos ve en los videos, nos ve en las redes y viene a Buenos Aires y dice, quiero ir a esa tienda, quiero ir ahí, a ellos que tanto me los veo por las redes, entonces, de pronto no es solo el tráfico que se lleva a la tienda nube, sino también el tráfico que se lleva al local, al Instagram, a WhatsApp, en todo el tiempo está cayendo gente nueva que nos ve por algún que otro lado, por email, por Instagram, por Facebook, entonces, hay que ver el todo, ¿viste? Por eso también en el local, los chicos que están atendiendo en el local dicen, che, el tráfico de pronto que me está viniendo al local, ¿no? De gente del interior que viene acá y que, ah, quería pasar por el local de ustedes, quería conocer, así que es todo, ¿viste? Hay que ver. Bueno, también lo dicen los números, ¿no? Los números del local crecieron. Claro. Increíblemente, las ventas también que son quizás por WhatsApp o por Instagram también, entonces, no es solamente, bueno, crezco ni comer, nos ayuda a crecer en todos los aspectos, ordenadamente, sí, todo constante. Y a nivel personal, ¿qué sienten que aprendieron también en este proceso? Tantas cosas. ¿Qué cosas cambiaron? Viste que siempre como crece el negocio y también vas creciendo vos con eso, digamos. Sí, sí, ni hablar. Primero los objetivos, quizás se adelantaron, todo lo que estábamos pensando para más adelante, de repente ya lo tenemos acá y, bueno, empezó a acomodar, reacomodar las cosas. Claro. Y, bueno, nada, es un todo. Sí, más que nada cambiamos mucho la forma de trabajar, ¿no es cierto? Desde un lado más estratégico de decir, bueno, qué producto vamos a salir a cara a la venta o Antonella, viste, de pronto trabajando con In-Main Marketing, con Beta, con Google Ads, trabajando desde acá, desde la casa, yo desde el local y, bueno, ya enfocado en una vez que hackeás cómo funciona, decir, bueno, ok, ahora yo me voy a encargar de hacer esto, ¿sí? Total, ya tenés el know-how de cómo se hace, lo hacemos, ¿entendés? Vamos a ir al mercado con esto y, bueno, te allana mucho más el camino y se hace todo mucho más divertido. Bueno, mirá, nos estamos, ¿qué? Un jueves a las 4 y media de la tarde acá y todo está funcionando. Claro. Todo está funcionando como si estuviésemos acá, si estuviésemos en el local, eso yo creo que en lo personal fue a mí lo que más me cambió, creo que a Conra también, de que todo funciona, por más que estés acá, que estés en el local, todo va, todo va bien. O sea, trabajar los sistemas de adquisición y de venta que te permitan de a poco ir generando más flexibilidad o libertad que después de ese tiempo, obvio, como somos emprendedores y somos manijas, lo invertís en más. Obvio, siempre vas a seguir, pero sí, sí, muchas más. Y, ¿cómo llevan? Tenemos muchas parejas, muchas parejas. Esta semana entrevisté otro caso que probablemente cuando estés saliendo de esta entrevista ya les ha salido, que es el caso de Aforeux, que arrancaron juntos, después se separaron pero siguen trabajando juntos, pero eran tipo, son ex parejas. Ah, mirá. Sí, es muy curioso el caso, son unos genios, unos genios, y después tengo muchas duplas, muchas duplas así, parejas, novio, mario y mujer, tipo, emprendedores así, como que van juntos. Yo banco a full, me encanta y siento que, siento que es re lindo compartir, yo, tipo, aún, mi esposa trabaja conmigo desde el 2016, desde el día uno, y estamos juntos hace más de 10 años, o sea, ella vio, ella conoce Codien desde que era una idea, digamos, o sea, desde que yo estaba, tipo, pensando, che, me gustaría hacer esto, y siento que a trabajar juntos, siempre nos alineó mucho, también a nivel personal, como con objetivos de vida, como que, compartís también contexto, no sé, un webinar, ponele, un día de un webinar, si yo estoy, tipo, ansioso, nervioso, o lo que sea, ella me entiende, porque capaz ella también está ansiosa, o expectante, porque se viene un webinar, y porque sabe, lo vive en primera persona, lo que es un evento, un webinar, para nosotros, o celebra los PAE, de hecho, hoy, cuando le dije, me pasé, tipo, volando, le dije, chau, mi amor, tipo, voy a grabar una entrevista con los chicos de MyTenisGear, y ese tipo, uy, qué bueno, claro, porque ya los conoce, entendés, habló con ustedes, entonces, eso es como que, para mí, trabajar en pareja, te conecta un montón, y está muy piola, ¿cómo lo viven ustedes? Y hay mucho prejuicio, ¿viste? Que la gente se va a quedar después de trabajar con tu pareja, no se aburre, no se enferma de estar todo el tiempo juntos, y no, porque nos motivamos el uno al otro, yo con mis cosas, motivo en lo que me dedico yo, y con los números, que me motiva a mí, me va hablando, y como voy a decir, los objetivos se alinean, y hacemos que todo funcione, sí, obvio que quizás a veces es como, bueno, estamos mucho tiempo juntos, pero pudimos lograr hacer esto, de que yo me quede un poco más en casa, él esté más en el local, a veces yo voy al local, él se queda en casa, es cuestión de buscar el equilibrio, y el punto medio, pero en nuestro caso, yo creo que fue muy beneficioso, muy beneficioso, a mí me cambió la vida, yo venía, yo estudiaba hotelería, trabajaba en hoteles, nada que ver, súper esclava, cuando vino con este proyecto, todos me decían, no, continuamos, imagino, encima novios, no es que tipo, hace, y un proyecto que era así, claro, o sea que, lo que él me ofrecía pagarme en ese momento, era, me imagino como, mucha gente diciéndote, vos estás loca, pero qué sabés, si no sabés si vas a estar juntos, tipo, exactamente, me decían, vas a tirar todo lo que estudiaste, el trabajo que tenés, todo por algo que no sabés que es, y con tu novio, y se van a enfermar, y te van a cansar, y al final fue todo lo contrario, porque estamos hace cuatro años, cada vez mejor, yo creo que ahora estamos en el mejor momento, en mi caso fue, todo bien, la verdad que nos ayudó, ¿no? Qué lindo. Sí, va, o sea, a medida que vas pasando por diferentes etapas, de estrés, o de superación, la pareja como que se va fortaleciendo, ¿no? Porque ya sabés, cómo está la pareja en los momentos más duro, cuando no hay venta, por ejemplo, ya, no sé, cuando no hay venta, viste, que cae un poquito y ya me desespero, entonces ella ya sabe que, bueno, pero traje, sí, sí, traje, y así pasa con todo, ¿no? Son momentos que se van superando, y ahí es cuando la pareja se va fortaleciendo, eso es lo que pasa en lo personal, ¿no? Respecto al trabajo, la pareja, y después, bueno, esto de que sea un negocio de e-commerce, en su gran mayoría, ¿no? En la mayor parte de la facturación que viene de e-commerce. Gracias a ustedes. Eso da cierta tranquilidad, ¿no? También de que, bueno, estás durmiendo y estás vendiendo, estás jugando al pádel y estás vendiendo, eso siempre fue como lo que yo quise tratar de lograr, esa parte. Y yo me di cuenta de que lo quería lograr después de que me junté con él en este proyecto, porque yo antes estaba destinada a pasar fines de semana, navidades y todo dentro de un hotel, así que nada, pegado a eso, me cambiaron los objetivos a mí. Claro, porque vos es como que te subiste a un emprendimiento de alguna manera, vos no es que dijiste, yo quiero ser emprendedora, como vino la oportunidad y te subiste, y ahora soy una tora, pero nunca fui emprendedora, ¿no? Y él me preguntaba, de hecho, cuando apenas empezamos la relación, me decía, ¿cuáles son tus objetivos? No, yo quiero estar en relación de dependencia a toda mi vida, a mí dame el menor estrés posible, y ahora me levanto pensando en Mercado Libre, en Tienda Nube, o sea, eso sí, te cambia. Es tremendo. ¿Y qué sentís? O sea, ¿qué le dirías a alguien que está, en ese momento de cambio de relación de dependencia versus emprender? Porque hay mucha gente que piensa emprender, pero no se anima, no se anima, y yo siento que ya hace tanto que pasé esa fase, y yo siempre fui muy emprendedor, entonces, a veces me cuesta, puedo entenderlo, pero me cuesta llegar a eso, mi respuesta es tipo, ¿por qué no emprenderías? Es como, dale boludo, que embole un trabajo en relación, pero en realidad, tiene su, o sea, tiene un punto, digamos, trabajar en una empresa, y digo, hay que estar del otro lado de emprender, ¿viste? Y tenés momentos que son difíciles, tenés que, muy, es todo muy autorresponsabilidad tuya, siempre, entonces, tienen un punto, digamos, los que, capaz tienen un laburo que les gusta, y también. Yo diría que, no, al principio da miedo, pero que todo lo que viene después es súper positivo, que cumplir un horario está bueno, pero saber que estás trabajando para algo que es tuyo, y que vos te vas a forjar tu propio futuro, y que tu trabajo va a dar los frutos que vos querés, hasta donde vos querés, y cuando trabajás en relación de dependencia, das hasta donde el otro quiere. Acá es como que no tenés techo, siendo emprendedor, llegás hasta donde vos querés, y que den ese paso, porque es, te cambia la vida, yo nunca en la vida pensé que iba a estar acá en esta situación, y menos con una pareja, claro, pero, fue la mejor decisión que tomé en mi vida, y no me arrepiento, menos mal que no le hice caso a nadie, y eso, eso es importante, no le hagan caso a personas afuera, porque no saben cómo es, no saben en qué situación estás vos, así que sí, tomen consejos, pero no, no basen su decisión en, en opiniones ajenas. Sí, y muchas veces es, como, yo a veces digo, si, de quién viene ese, es como, viste, no sé, alguien que te viene, venga, y que te enseñe, o sea, que yo te venga a hablar de cómo estar, no sé, en buen estado, en forma, y tipo, no estoy en buen estado, en forma, ¿me entendés? O te diga, o te diga, che, tipo, no sé, no, no tomes alcohol, porque tomar alcohol hace mal, y tipo, me clavo un litro de vino todos los días, como, de quién está viniendo ese consejo, ¿no? O sea, muchas veces está bueno ver, che, a quién le, yo me acuerdo una vez, una charla con una persona, que, estaba con un problema de pareja, y, me contaba que, su, círculos, no voy a hablar ni de sexo, ni nada, tipo, una persona que, tipo, tenía un problema de pareja, y sus círculos, como que le daban un tipo de consejo, y le digo, ¿cómo es la relación de pareja de esas personas que te están dando ese tipo de consejos? No, tipo, ninguna está en pareja, o todas están relaciones, tipo, para atrás, malísimas, que se yo, tipo, no sé si tomar un consejo de una persona, que no tan, o sea, vos estás tratando de tener, un, yo le diría, ¿qué tipo de relación vos aspirás a tener de pareja? Busca personas que ya tienen ese tipo de relación, y que te puedan dar su perspectiva desde ese lugar, ¿entendés? Como, che, querés emprender, y habla con emprendedores, no hable con gente que está trabajando en relación de emprendedores, a ver qué te dicen los emprendedores, que pasaron por eso. Tal cual, eso siempre lo que decís vos. Tal cual. Los mejores emprendedores son los que no emprenden. Claro, claro. Tal cual. Y en tu caso, Conra, ¿cómo fue? Me imagino también, solo desde, tipo, te viniste a Buenos Aires, te fuiste a Buenos Aires a estudiar, y de repente decir, bueno, voy con esto, ¿cómo era? ¿Cómo fue en los círculos? No, yo siempre supe que quería ser un emprendedor, que quería tener mi negocio, como que la idea fue, que no me da vergüenza decirlo, yo voy a trabajar para los 35 años no trabajar más. La idea mía es, no quiero trabajar, no me gusta trabajar, entonces voy a trabajar tanto, de tal forma que a los 35 años no pueda trabajar más. Claro. Y ese es el pensamiento que tenía a los 15 años, y después, viste, uno va evolucionando con sus pensamientos, a medida que va trabajando, que va haciendo experiencia, y la realidad es que es tan, tanta la dedicación que uno le pone, y el tiempo que pasa trabajando, y con pasión, y que te gusta tanto, que es imposible, por más que pudieras hacerlo, nosotros hoy, supongamos que decimos, Cher, nos retiramos, y no podés, porque viniendo durante 5 años, trabajando 12 horas al día, es como que es más fuerte que vos, pero bueno, hay que buscar el balance, ¿no? Entre el hacer y el disfrute, pero yo siempre supe que quería ser emprendedor, y bueno, no sabía que iba a ser un emprendedor de e-commerce, ¿no es cierto? Eso sí que no lo sabía, es más, te diría que yo, no sé, hace 20 años atrás, capaz que tenía locales y locales y sucursales, y hoy te digo, un local y listo, ¿me entendés? Pero bueno, porque ha cambiado mucho la manera de comerciar, claro, pero sin hablar que esa expertise de querer comerciar, querer importar, querer vender, eso está ahí, y es mi esencia, y lo voy a hacer teniendo 30, 40, 50, ¿viste? Aún así, igual la decisión de dejar el almacén, yo recuerdo que fue como, ¿te acordás que tu abuelo te decía, estás seguro? Mirá que fue también como, y siempre, ahí hubo mucho el cuñado de él, que siempre estuvo ahí aconsejando, viste que siempre tenés un mentor, yo creo que cada emprendedor tiene un mentor, ahí fue quien jugó más. Sí, sí, es difícil la decisión de dejarlo seguro, de salir del estado de confort, pero bueno, ahí es cuando, ahí es cuando aparece el crecimiento, cuando dejas, o sea, hay que buscar continuamente salir del estado de confort, nosotros ahora estábamos bien con los canales de venta, bueno, salgamos del estado de confort, y creemos una tienda nube, salgamos a buscar más canales de venta, más productos, y eso es lo que te viene aparejado del crecimiento, continuamente buscar nuevos horizontes, y nuevos mercados, es lo que te hace crecer. Totalmente, y pensaba recién, o sea, ese Conrad comerciante, que agarró y compró una raqueta usada para usarla, para él, y dijo, che, no, para acá hay un flip, en el, los yanquis le dicen el flip, o sea, el flipping, de comprar algo usado, tipo, y lo da vuelta y lo vendés más caro, es una industria, en sí misma, ya, hay toda una industria del garage sale, o sea, en Estados Unidos, la venta de garage, y hay todo un mundo de flipping, que es, voy a los, tipo, a la venta de garage, a comprar cosas baratas, y las vendo en eBay, y después, más cara, o gente que regala, acá en Argentina todavía como, por temas de seguridad, a veces es más complicado el tema de Facebook Marketplace, pero, hay una plataforma, no me acuerdo cuál, en Estados Unidos, que la gente como que publica cosas para regalar, tipo, che, tengo esta mesa, y no la quiero vender, tipo, la regalo, y alguien la, tipo, la publica, y alguien que la venga a buscar, entonces, Craigslist, creo que es la plataforma, Craigslist, entonces vos, tipo, si estás en 0, 0, 0, pero tenés ese alma de comerciante, literal, entrás a Craigslist, buscás cosas que veas que tienen cierto valor de mercado, que la gente esté regalando, vas, vos a las personas, el servicio que le estás dando es, le estás, mira, yo tengo acá una silla de escritorio, ponele, cuando cambié esta silla, hay una silla de escritorio, la tengo acá en un pasillo, hace 6 meses, y no sé qué hacer con esa silla, porque ya, no tengo más escritorio, me da cosa, tipo, tirarla y dejarla en la calle, y tipo, me da fiaca pensar en, che, te regalo una silla, entonces está ahí, y cada vez que paso, de ahora me estoy acordando, tipo, está ahí, te destapiola el concepto de lo público, gratis, alguien viene, lo retira, y si vos estás pensando en emprender, o decís, y acá es lo que charlábamos antes, el que no, o sea, las oportunidades están, el que no crece, el que no arranca, el que no, no te digo, tipo, niveles estratosféricos de guita, pero, por lo menos para sobrevivir, está al alcance de la mano, de la gran mayoría, si tuviste educación, si vos tuviste educación, vos sabés leer, sabés usar internet, sabés restar, sabés sumar, sabés hacer cálculos, está ahí, o sea, va a retirar cosas gratis, de la casa de las personas, la publicás en Mercado Libre, y ya está, y empezaste. Es como dice Conrado, el mercado está para todos, y hay que tener ganas de elaborarlo. Yo he tenido clientes, a lo largo de estos años, muchos rusos que han venido para acá, viste, ahora con el tema de post pandemia, muchos rusos, estadounidenses que han venido, vos esto, andar a Estados Unidos, lo hacés en Estados Unidos, lo hacés en Rusia, y, o sea, es así, el mercado, hay oportunidades, yo porque el tiempo no me da más, el día tiene 24 horas, pero si no, hay todo el tiempo para hacer, hacer, hacer y hacer, así que, pero bueno, está, está en cada uno, eso es muy personal también. Sí, re, re, pero es como, es, esa, tener ese, yo, para mí, cuando vos desarrollaste ese músculo, y descubriste que se puede, te da una sensación de paz interior, el otro día hablaba con un amigo, que no es emprendedor necesariamente, tiene un negocio, tiene un negocio, le va bien, pero es un negocio familiar, no lo creó él, o él lo agarró y lo hizo crecer muy bien, pero no lo fundó él, entonces no tiene como esa pasta, esa parte de la experiencia de haber hecho algo de cero, algo, y me decía, y yo le decía, estábamos hablando de esto, y yo le decía, yo me siento 100% en paz, no le tengo miedo a nada del mundo empresarial, de obvio, no quisiera que me vaya mal, no quisiera tener que cerrar mi empresa, no quisiera, pero no me da miedo, y me decía, pero ¿cómo Rodri? ¿no te da miedo? ¿qué pasa si mañana, y me ponía escenario, mañana no sé, desaparece internet, ¿te ponen a hacer otra cosa? ¿Cómo te ponen a hacer otra cosa? ¿Qué sé yo? Tipo, si desapareces internet, va a haber un montón de nuevas necesidades, o sea, el humano va a encontrar otra, qué sé yo, criaré gallinas, ¿me entendés? ¿y venderé huevos? O sea, emprenderé, ayudaré a los que crían gallinas y venden huevos, les ayudaré como a armar la estrategia comercial de cómo venderle huevos y autoabastecerle. Eso es real, pero sí, el que es emprendedor, si hoy se funde con un negocio, mañana va a hacer otro, y otro, y otro, ya está, si adquiriste los conocimientos con uno, ya lo podés replicar con otros, y siempre va a haber algo para hacer. Y cuando agarrás y entendés estos mecanismos, como aprendieron ustedes ahora en el PAE, y empezás a entender eso, como empezás a ver la Matrix, es como un superpoder, ¿viste? Decís, ah, claro, listo. Claro, ahí ya, ahora es otro nivel, ¿viste? Claro. De desbloquear un nivel más, mucho más elevado, en el que, bueno, no hay techo, realmente no hay techo, o sea, ya no es vender solo raqueta usada, una vez que vos hackeaste, y el negocio, el formato, cómo funciona, es como dicen, después, ¿cuánto querés ganar? claro, ¿y sobre qué oportunidad te montás? ¿entendés? Sobre qué mercado, sobre qué vehículo, o sea, qué vendés, pues si de repente lograste capitalizar esa de conocimiento para vender, sé, aviones, y quizás sí, tipo, cada transacción de avión generás X en facturación, en ganancia, lo que sea, entonces es como que una vez que entendés eso, es ir escalando en el vehículo, o en la escala sobre la cual haces las cosas, yo te ve, tipo, me los reimagino a ustedes en China, tipo, Conrad, con los ojos así, pensando, pensando, miráis, ya, un bramuante, en cualquier momento, lo vas a ver cosas a tipo, tres centavos de dólar, y vas a abrir Mercado Libre, y vas a ver que alguien lo está viniendo a, no sé, diez dólares, y se te explota el cerebro, es decir, y ya sabés cómo venderlo, claro, es que eso, o sea, yo lo vi, lo vi con vendedores de Mercado Libre, yo trabajé muchos años con Mercado Libre, y con muchos vendedores de Mercado Libre, después, me aburrí, no me aburrí, me cansé de Mercado Libre, y dije, vamos, para mí la aposta es por el lado del e-commerce, y Mercado Libre es una pata más, entonces hoy, no tengo tanto, ya no estoy tan actualizado, incluso en Mercado Libre, tenemos nuestro consultor de Mercado Libre, dentro del equipo, que ayuda a las marcas en eso, pero durante todos esos años, que fueron muchos, más de diez diría, una de las cosas que más entendí, de Mercado Libre, de trabajar con marcas grandes, era que los mejores vendedores de Mercado Libre, en realidad eran extraordinarios comerciantes, eran personas que sabían entender la demanda y comprar bien, o sea, no estaba en la venta el secreto, estaba en la compra, la venta ya estaba dominada, o sea, es como, yo agarraba, no tenía que comprar, claro, yo tenía dos clientes que vendían lo mismo, y a los dos les enseñaban las mismas estrategias, pero de repente uno vendía diez veces más que el otro, ¿dónde está la diferencia? ¿en qué compraba? ¿en lo que compraban? ¿cómo veía? ¿en cuánto compraba? ¿cómo leía la demanda? ¿los ciclos de compra? ¿las tendencias? y todos grandes viajantes de China, ahora es la feria de China, muchos de esos ahora están yendo, o están allá, o están en un avión, yo nunca fui a China, y no es mi especialidad la parte de qué comprar, o sea, a mí me mandaba a China y me pierdo, un segundo, no sabría qué comprar, nuestra especialidad es como generar la demanda, entonces, ¿vos tenés producto? Nice, yo te voy a enseñar, ahora te voy a enseñar a que se venda, pero producto lo tenés que tener, y tenés que saber elegirlo, y el otro día lo veíamos con un caso del PAE, y lo charlamos en una de las grupales, la semana pasada, ahora en septiembre, que es medio temporada baja para algunas marcas, sobre todo para indumentarias, cambio de temporada, para todas las que venden calzado, es tipo el bache, septiembre y febrero, sin embargo, de repente tenés, un par de marcas que están, tipo, todo flechita para arriba en verde, ¿qué es? Es el producto, cien por cien al menos, no es, tipo, mismas tácticas, mismas estrategias, mismo know-how, todos clientes nuestros, todos tipo, usando buenos marcos de trabajo y metodologías, uno, en una estacionalidad baja, normal, y otro flechita para arriba, la diferencia, producto, producto, entonces, ese ojo clínico comerciante, es el que muchas veces hace la diferencia, y creo que en el caso de ustedes, es como esa esencia que tienen que abrazar, siempre, esa oportunidad de producto, es la que va. Bueno, el otro día charlábamos, en paralelo, estamos ahí arrancando otro negocio, viste, y de otro rubro, que nada que ver, pero está muy pañales, pero decíamos, ya, todo lo que nos enseñaron los chicos, no es solo para MyTennisGear, y de alguna manera deja funcionar MyTennisGear, lo vamos a aplicar con otro producto, y toda la información que dan es de tanto valor, que te queda, sí, lo invertí en el momento, y encima, lo facturás, pero más allá de eso, te queda para toda la vida el conocimiento, para replicarlo en cualquier otra cosa, en cualquier otro negocio, que desarrolles, ya está, o sea, tenés una información, que otras personas no tienen, y es de mucho valor. Es de mucho valor, y aparte lo ves en el panel, viste, lo ves otras marcas, y cuando, o sea, ves, ah, claro, esto le funciona a todos, es porque esto funciona, no es, esto funcionó una vez, no, no, esto funciona, mira todos rubros distintos, esto funciona, esto son principios, por eso es como, en el método de Codian, viste, yo arranco diciendo, lo que te voy a explicar acá, son principios, son atemporales, es decir, que existen desde siempre, y son universales, existen a través de todas las culturas, y le pongas el producto, lo importante es entender el principio, si vos entendés el principio, sobre el principio va la táctica, sí, obvio, no es lo mismo la automatización, tienda nube que mercado shop, obvio, pero, primero trabajemos en entender los principios, porque cuando entendés eso, después la táctica es, tipo, lo pones, y funciona, que es lo que pasó en el caso de ustedes, la base estaba, les dimos, un marco de trabajo, para que la terminen de entender, y pusimos como, tiramos, tienda nube, le falta esto acá, tuc, 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 y, explota, nos asentan las bases, y, chau, empieza a crecer por arriba, claro, y después vienen otros desafíos, obvio, ¿cuáles son desafíos que notaron, en esta etapa de crecimiento, obstáculos que se empezaron a encontrar? A ver, estoy pensando. Obstáculos que tenemos, cuando, ahora que aumentó mucho más la demanda de nuestros productos, son obstáculos de productividad, cómo aumentar la productividad en los embalajes, por ejemplo, en el depósito, ahora estamos con que cada vez vendemos más, cada vez tenemos más mercadería, bueno, ¿qué hacemos con el depósito? ¿Qué vas a hacer? Ah, que el otro día, eso yo le mandaba a Conrado el audio de una charla de los miércoles, que vos decías, dejá de pensar en agrandar el depósito, y empezá a pensar en usar depósitos de los otros, y aplicaba tanto a la situación que estábamos viviendo nosotros, que de repente nos vemos con un montón de mercadería, tratando de optimizar lugar, y, bueno, esas son las cosas que nosotros vamos pasando. Claro, son obstáculos que te vienen con la mayor demanda del negocio, que viene, hay que crecer parejo, no es que crecen las ventas y ya está, no, hay que resolver un montón de cuestiones, del personal, del embalaje, del local, che, nos vamos, ahora estamos, no estamos sobre una avenida, y vos decís, nos vamos a ir a una avenida, o te vas a quedar ahí, nos vamos a un depósito, con urbano, ¿entendés? Entonces son esos obstáculos que estamos trabajando en ello, pero, pero bueno, este más, obviamente que la tendencia es a, bueno, e-commerce, basta de, hace un año atrás yo decían, bueno, vamos a abrir un segundo local, hoy te digo, suerte que tenemos uno y, y lo cerramos, y lo cerramos en cualquier momento, este, no, no, pero, eso son cuestiones que te vienen con, con, con el crecimiento, ya lo vamos a hablar, ahora cuando arranquemos, en noviembre, cuando hagamos la, la, la siguiente sesión, para encarar esta nueva fase, tipo, por la duda es como, no tome ninguna decisión, hasta, hasta ese momento, sin charlarlo, por lo menos, para poder compartirles una mirada, porque, es lo que, decía Santo, de la charla grupal del otro día, es como que, y eso, a lo que nosotros hacemos, lo van a ver en los videos estos nuevos, que subí a la sección del PAE, que explico, y es más, tipo, hay una parte que digo, los techos que te vas a encontrar son, este, o este, o este, o este, o este, o este, todos, pueden aparecer, en diferente orden, según, como crezcas y de donde vengas, el que ya tenía un lugar grande, el techo de, no tengo donde meter la mercadería, no se lo va a encontrar, tan rápido, como si se puede encontrar, con un techo de, financiero de flujo de fondos, para lo que es la compra de mercadería, en el momento de crecimiento, porque cuando vos, decís, che, mi demanda proyectada, es por cuatro, pero, no me da la caja, para comprar la mercadería, suficiente para vender por cuatro, entonces, mi techo es financiero, entonces, hay que, activar un, un camino, para resolverlo, el tema del depósito, un camino recontra típico, es, arranco vendiendo mi casa, mi casa me queda chica, me mudo, algunos hacen, alquilo un showroom, o, otros hacen, como le da fiat a eso, tipo, se mudan ellos, y dejan su casa original, como showroom, y se mudan ellos, y les queda lo que era, su departamento, que se yo, o sea, tipo, siempre pasa, o una o la otra, después, otros hacen, abro local, después, otros vuelven, y dicen, bueno, cierro local, después, otros dicen, depósito, ahora depósito más grande, ahora depósito, y en realidad, contrato más empleado, claro, y en realidad, es como el, es como la parte de marketing, o sea, no hay, no es la misma receta para todos, hay que entender, principios, y que acá ya nos metemos en la parte, para mí, una de las cosas clave, que nos gusta nosotros hacer, y que creo que hacemos bien, es, trabajar no solamente sobre, el negocio, sino alinearlo con la parte personal, porque, ¿qué querés a nivel personal? O sea, ¿cuáles son tus objetivos personales, en el mediano y en el largo plazo? Porque las decisiones estas, hay que pasarlas por esa, por esa visión, y por ese tinte de lo personal, porque quizás, en la vorágine, muchos negocios, cometen el error, o sea, toman decisiones, que van para un lado, y ellos en su interior, emocional, querían ir para el otro, y eso eventualmente termina mal, de hecho, se lo grafico, y lo van a ver después en los videos, como una, se empieza a producir una brecha, como que una cosa va para un lado, del otro para el otro, y se empieza a ver, a ver un espacio, y ese espacio es infelicidad, ese es cuando deja, y ahí es cuando empiezan a, che, pero pará, yo estaba disfrutando mi trabajo, yo disfrutaba mi emprendimiento, yo era feliz con esto, ¿por qué no soy feliz ahora con esto? ¿por qué está pasando? Y es cuando empezás a tomar decisiones en automático, cuando te dejas de preguntar, ¿qué querés? Entonces, muchas veces, hay negocios que dejan de crecer, o crecen mal, porque piensan que crecer es el problema, cuando en realidad el tema, no es crecer el problema, el tema es, si te tomaste el tiempo, para reflexionar y definir, ¿qué querés? ¿Qué querés de tu vida? ¿Cómo querés que crezca este negocio? ¿Cómo que este negocio creciendo va a potenciar o a ayudarte a vivir esa vida que vos querés? Y todas esas cosas, en realidad lo que te demandan, es parar la pelota, y pensar, y decidir, y manifestar, como arrancabas vos diciendo antes, vos manifestaste esto, entonces ahora, en esta nueva fase, hay que volver a sentarse, y manifestar, el siguiente nivel, que lo charlábamos antes, con el mayor nivel de detalle posible, mayor nivel de detalle posible, yo el otro día estaba escribiendo, el Dream Team, porque estamos reacomodando, tipo el equipo de marketing y demás, y dije, no sé bien cómo quiero que se vea ese equipo, no lo tengo claro, digo, si no lo tengo claro, lo más probable es que tomen malas decisiones, o no las mejores decisiones, entonces, ¿qué necesitamos? Necesito claridad, entonces me puse a escribir, tipo, ¿cómo se ve, el equipo ideal de marketing, para esta unidad de negocio? Y lo empecé a armar, lo empecé a dibujar, a escribir, a visualizar, a entender, y es como que, es liberador, porque también empieza a bajar la ansiedad. Claro. Empiezas a decir, ah, bueno, ya está, ya sé a dónde voy, ahora es cuestión de ir, disfrutemos del camino, ya está. Tal cual. Lo mismo cuando, cuando en un momento del método de COIEM, decís lo del storytelling, viste, de crear todo, en base a tu negocio, todas unas bases que te van a ayudar a tomar decisiones al futuro, y es así, tal cual, nosotros nos tomamos ese curso para poder hacerlo, y nunca lo habíamos hecho, y te cambia, sí, porque empezás a alinear todos, los objetivos, tu empresa, la esencia, todo, y yo a veces, viste, lo juego a Conra, porque Conra hizo Excel, los objetivos, que las proyecciones, que él todos los años escribe en una agenda, y ahora los he empezado a entender, la revista, claro, obvio, y cuando combinas, lo bueno, es que él fue así, desde el principio, claro, él tiene un cuaderno así, que si vos lo ves en hojas y hojas, de proyecciones, objetivos, de anotaciones, y nada, es hermoso, es hermoso, después lo mirás para atrás, y te queda todo eso también, guardado, es hermoso, es hermoso, este, nada, tremendo, chicos, me encanta, me encanta verlos en este proceso, me encanta verlos crecer, sé que soy reiterativo para quienes escuchan estas entrevistas, pero esta es de las cosas favoritas para mí hacer, tipo, me siento muy afortunado, y agradecido de poder, estar en este rol de guía, porque amo, así nomás, disfruto mucho de esto, este, a veces también quisiera tener, que el día tenga más horas, para poder tener más tiempo, para hacer más, de esto, este, y, y estamos trabajando para eso, este, para extenderle las horas al día, de alguna manera, sin dejar de dormir, este, y, y nada, sé que se viene, toda una, una tremenda etapa, que estoy también muy contento, y agradecido que hayan elegido, volver a, a confiar en nosotros, para lo que sigue, este, tienen mucho por delante, y tienen, todo también, tipo, tienen la energía, tienen, este, la visión, tienen la ambición, tienen el producto, tienen la materia prima, tienen, la esencia, así que ahora es cuestión de simplemente seguir por este camino, es súper importante eso, seguir por este camino, pasitos firmes, con claridad, sin apuro, pero sin pausa tampoco, como, sin soltar el pie del acelerador, pero sin pasarse de revoluciones, ir regulando, ahí vamos a estar nosotros también para, acompañarlos, y, y bueno, todos los que también están escuchando, qué le dirían, a esas personas que están, escuchando, esas, ese Conrad, ese Anto, de, de hace seis meses atrás, no tanto, que quizás están, escuchando esta entrevista, pensando, che, me anoto, el PAE, no tenemos cupos hasta el 20 y 25, así que tipo, vayan reservando. Guau, qué bien, sí, qué bien. Y yo diría que den el paso, pero más que nada, no saben lo lindo que es, como emprendedor, saber que te das vuelta, y que tenés todo un equipo, ahí, para vos, que podés consultar, tenés un respaldo, tenés a los mejores consejeros, yo hoy en día, no doy ningún paso, por lo menos en mi rubro, sin consultar a los chicos, a Rodri, todas las semanas, cada 15 días, tenemos reuniones, hablamos, te codías con otros emprendedores, con otros empresarios, porque hay, algunos que son monstruos ya, que decís, guau, me pasa a veces que, no sé, estoy con mis primas, viste, que son muy consumistas, y consumen toda ropa, pero los bebés, dicen, no, sos compañera de la gente de Gluma, de Blanquería, conme, Paloma, que no, de mini momentos, de bodas, no sé, y yo sí, son pares míos, ¿entendés? Y los veo, y charlo con ellos, y es re loco, y nada, que se animen, que lo hagan, que todo es positivo, no hay nada negativo, no lo piensen, y eso, den el paso. Qué grande, qué grande. Chicos, mil, 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 mil gracias, felicitaciones de nuevo, a ustedes, a su equipo también, porque sé que están acompañados por gente que los acompaña en este proceso y en esta misión, a meterle, hay que seguir llevando a MyTennisGear, tiene que ser top of mind en Argentina, tipo, pensás en tenis, equipamiento, hay que pensar en MyTennisGear, hay un largo, a mí no hay un mercado enorme, el otro día que charlábamos de eso, hay un mercado enorme, 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 enorme por delante, así que, quizás en un año estamos pensando en esos objetivos de un palo al año, dos palos al año, suena mucho, pero mi experiencia es que se puede. pero ya nos dimos cuenta de que nada de lo que pienses es loco. A mí me sigue sorprendiendo también, a mí me sigue sorprendiendo, yo no me acostumbro tan fácil, o sea, obviamente te vas adaptando y acostumbrando a ciertos números, pero me sigue sorprendiendo a veces las marcas con la velocidad que haciendo las cosas bien pueden lograr saltos tan grandes y me hace sentir que tenemos un capital humano de emprendedores en Argentina, porque hoy somos casi el 100% de los clientes que están en Argentina y amo, amo trabajar con los emprendedores argentinos. y siento que hay un capital humano de emprendedores, tipo, hay una, es tremendo, es tremendo, y estamos hablando que ustedes crecieron en esto en uno de los años de mayor recesión en décadas, imagínate con el viento a favor, imagínate con el país flechita para arriba, lo que siempre pensamos, estamos así en los peores momentos. Sí, en lo que te dicen las personas que tienen mayor experiencia y te dicen yo pasé esto, yo pasé lo otro, bueno, aprovechá de este tiempo que vos estás creciendo en una época mala y prepárate para las épocas buenas porque ahí va a estar logrado. Claro, porque ahí se van a sumar todos a la ola. Sí, obvio, y ahí es cuando vos tenés que haber hecho tu base, haces pie en la industria, en el mercado, desde know-how, experiencia, y eso es trabajo. O sea, eso es 100% trabajo, el día a día, esto que hablamos de cuántas raquetas usadas vendiste, y 5.000. Bueno, algo más sabés que el que mañana se quiere poner a vender raquetas usadas. La entendés, compras mejor, pones el pricing mejor, sabés cómo presentar, entonces esa experiencia, y ese es el valor también de hacer una cosa y hacerla muy bien. Tipo, como en una empresa elegí una cosa, un mercado, un rubro, y llevarlo a la máxima expresión, que en mercados como Argentina es tan grande que puede ser, el otro día me contaban acá un vecino, no sé si es vecino que vive acá, conmigo, cerca mío, digamos, pero vive por la zona, ¿no? Tipo, mega, 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 un argentino, recontra, mega multimillonario, mega multimillonario, vende pallets, fábrica de pallets. Nunca en tu vida, viste, te hubieses imaginado, che, ¿de qué será la empresa de este? Es el que le provee los pallets a industrias enteras, ¿entendés? Entonces, listo, entonces ahí, viste, vos podés agarrar algo, entonces si encontraste algo que te gusta hacer, quédate ahí y llévalo a fondo, a fondo, que es suficiente para tener una tremenda vida, porque vas a hacer algo que te guste. Bueno, es lo afortunados que somos de haber encontrado algo que nos gusta, yo, es lo que digo, todo el tiempo me la paso con gente, viste, que dice, ay, yo mañana me tengo que levantar, ir al trabajo, no quiero que se termine el domingo, y nosotros estamos... Yo el domingo me aburro. O sea, quiero arrancar, quiero arrancar, o sea, nos vamos de vacaciones, ponele, y no, queremos volver porque... Quiero hacer. Extrañamos, extrañamos, queremos estar acá haciendo, y es muy loco eso, es como que vivís en contra del mundo, viste, sos diferente a todo. Sí, me encanta, me encanta. Pero eso es lo más lindo, poder encontrarlo y... Y abrazarlo, disfrutarlo, agradecerlo todos los días, porque mucha gente no lo tiene, y es como que hay que honrarlo. Si lo entendés, lo descubriste, honrálo, honrálo como, dando lo mejor que puedas, siendo buena persona, y dando lo mejor que puedas, punto. Si vos sos buena persona, y buen profesional, tipo trabajador, trabajadora, lo que haces, lo haces a fondo, y sos buena persona, nunca te va a ir mal, nunca, jamás. La vida sola te va a ir llevando por el camino, con los desafíos que te toquen, porque todos tenemos cosas para aprender, pero mi creencia es que si sos buena persona, y sos buen profesional en lo que haces, eso es lo único, esto es lo que necesitas para que nunca te falte nada. Y después hay niveles, y hay que descubrirlos. Chicos, tremenda charla, gracias de nuevo, felicitaciones de nuevo, a seguir metiéndole, y gracias a todos los que nos hayan escuchado, como siempre, placer, ojalá se hayan motivado, y si tienen una tienda online y quieren sumarse, aprovechen, vayan con tiempo, que estamos sold out, como tres meses tenemos el sold out del PAE, así que vayan escribiéndonos, reserven su lugar, y ojalá los podamos acompañar a llevar su tienda al siguiente nivel. Gracias. Chau. Gracias, Robby. Fuerte abrazo. PYME PYME PYPI PYME 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 Gracias por ver el video.